¿Cómo están mi gente? Aquí les saluda Alex Navarro desde San Francisco, California. Quiero invitarlos a que sean parte de mi canal. Miren, yo quiero llegar a los mil suscriptores para poder hacer transmisiones en vivo y poder platicar con ustedes, subirlos a la plataforma. Y quisiera oír sus opiniones sobre diferentes temas. Hay mucha gente que tienen sus canales y son de muy mente cerradas y solo quieren oír lo que ellos quieren oír, ¿verdad? Está bien, es del canal de ellos, hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero a mí me gustaría escuchar de todas las personas porque todos tenemos diferentes formas de ver la vida. Tenemos diferentes opiniones. Unos crecimos pobres, otros crecimos ricos, unos somos bonitos, otros somos feos, unos somos gordos, unos somos flacos, unos somos altos, unos somos chiquitos. Entonces, todos vemos la vida de diferente forma. Nos convienen las cosas de diferente forma. Y entonces, es bueno escuchar la voz del otro. No pensar de que lo que yo digo, solo yo y solo yo. No, hombre, gente, hay que crecer la mente. No sean así de topados. Así que, les estoy invitando para fortalecer y hacer mi canal y que podemos llegar y platicar como adultos, que podemos exponer ideas y crecer nuestras mentes, nuestras habilidades de platicar entre nosotros. No de que solo babosadas y estar acostado ahí de lado, tirado, hablando con la gente. No, hombre, hay que tener respeto a cada quien, escuchar lo que tienen que decir y analizarlo. ¿Verdad? Nadie, nadie es sabio. Sabio es solo Dios. Entonces, todos podemos aprender un poquito. Hasta de los gorgojos se puede aprender. Imagínense. Podemos llegar a entender por qué ellos tienen la mentalidad así. O sea, por qué están ellos pensando que el frente o arena pueden llegar a ser gobierno otra vez. Pobrecitos, mis niños. Mis criaturitas, pobrecitos, mis pasmaditos. Hombre, ya, ya estuvo. Cambiemos. Hey, miren, les quiero enseñar. Les quiero presentar a mis hijos. ¿Verdad? Les van a disculpar el deschongue que tengo aquí, pero no le hacen. ¿Verdad? Miren. Ahí está Natasha, está Blue, y esa es Manchita. Manchita, Blue, y la Natasha. ¿Ok? Son mis perritos que, que joden. Así que, antes de meterse a tener perros, piénsenlo bien, porque es una responsabilidad grande. Tiene que haberles de comer, tiene que sacarlos a caminar, tiene que hacer ejercicio, a mantenerlos limpios. Hay veces que se enferman, que no pueden comer ciertas comidas, son alérgicos. Yo no sé cómo putas los chuchos aguacateros del Salvador comen de todo y no se enferman los de la gran guayaba. Pero bueno, así es la vida. Así que, si van a tener perros, piénsenlo dos, tres, cuatro, cinco veces. ¿Verdad? Así que, regresando al tema, los invito, por favor, a que se suscriban a mi canal, que me den apoyo, me den ahí sus, sus tac, tac, tacs, que le llaman. Para mí es algo muy nuevo. La plataforma de TikTok. Yo soy más de YouTube. ¿Verdad? Pero ahí estamos. Estamos aprendiendo. Me gusta de que toda la gente puede opinar. Pero hay canales que están tan cerrados. Gorgojos, igual como focas. Así que, no sé. Yo no me considero ni foca ni gorgojo. Yo me considero salvadoreño. Que le doy el apoyo al presidente Nayib Bukele. Y ahí no es donde la gente se enoja. Si no, él le doy apoyo a un partido o a otro. No, ¿por qué? Yo tengo derechos. Yo tengo el derecho de escoger a quien sea. No solo eso. Mi presidente me dijo de que yo tenía el derecho de escoger. Y que si no me gustaba un candidato, habían cientos de otros candidatos. Que uno puede escoger el que más le va a hacer el trabajo a uno. Que va a trabajar por el pueblo. Mi presidente me dijo. Tienes derecho a cuestionar. Tienes derecho a exigir. Eso me lo dijo mi presidente. Y ahora vienen un grupito de gente torpe. Que no quieren que uno... Haga cuestiones. Que pregunte. Que exija. No, hombre. Aviven. Por eso es que vamos a quedar otra vez en las mismas pendejadas. Porque no avanzamos mentalmente. Tenemos que despertar el cerebro. Y empezar a cuestionar todo lo que llega a nosotros. Hasta el mismo presidente nos dijo. No metan las manos al fuego por nadie. Ok. Así que señores. Empiecen a pensar. No solo se dejen ir. Sin saber ni por quien. Van a votar. Ni el nombre. Ni a donde es. Ni a donde viene. Puta. Puede ser un chinche telepate. Que lo pusieron ahí vestido. De celeste. Y ya quieren votar por él. No, hombre. Despierten. No sean tan mages. Averigüen. Quien es el chinche telepate. Y si les gusta. Pues entonces voten por él. Pero no voten hacia las ciegas. Vean. Bueno. Solo es lo que tenía que decirles por el momento. Ey. Suscríbanse a mi canal. Ayúdenme a llegar a los mil. Así hacemos en vivos. Y pueden subir ustedes. Y dar su opinión. Y echarme una puteada buena. Que no se trata de eso. Es más de entendernos. Llevarnos bien. Bueno. Aquí estoy en San Francisco. Con el clima cachimbón. Miren el cielo. Está azulito. Estuvo bonito hoy. Ayer llovió. Miren el arbolito. Lleno de naranjas. Esas naranjas. Esas naranjas son color rojo por dentro. Como que fuera sangre. Rara. Rara. Y me van a disculpar ahí las. El look. Pero así es el trabajo. No es todo sucio. Pero que tiene que ver. Uno tiene que rebuscarse. Salir adelante. Tengo una compañía de pintura. Pero el trabajo está lento. Así que. Normalmente solo ando supervisando. Hoy no. Ando echando verga. Ando ensuciándome. Pero. Así es. Días bonitos. Días malos. Años buenos. Años malos. Pero ya andamos. Entonces señores y señoras. Un placer platicar con ustedes. Los quiero mucho. Los aprecio. Y espero que. Nos estemos viendo muy pronto. Espero verlos en El Salvador. Votando. En las urnas. En San Salvador. Ahí voy a estar yo. Voy a estar documentando. Todo lo que ha ocurrido. En las. Votaciones anteriores. Pues yo documenté. Cuando el presidente. Puso su voto. Para las presidenciales. Y también. Cuando fueron las. Las de diputados. Si van a mi canal de YouTube. Pueden encontrar esos videos. Donde andaba documentando todo eso. Los días de votación. Allá. En El Salvador. Y mi canal se llama. Usa World Alex. También. And YouTube. Nos vemos. See you later. Alligator. Through a while. Crocodile. ¡Gracias!